Ya muy pronto estaremos también tratando los cursos ya presenciales a través de nuestra UNI. Bien, en todos los sistemas de seguridad de equipos de seguridad electrónica, necesitamos que estos sean alimentados en forma correcta, o sea, con una energía con calidad de producto, con una energía limpia, sin ruidos, de esta manera dando buen funcionamiento a todos estos equipos. También tiene que ver con los equipos de transmisión, de comunicaciones, con los equipos médicos, etc. Es justamente un UPS, un SAID, un sistema de alimentación interrumpida, como también llamamos, sea quien esté dando respaldo a este equipo, o sea, el UPS, sea de tipo online, el que soluciona todas las anomalías. Más adelante vamos a ir viendo sobre esta situación. Hoy en el curso se trata sobre hacer el cálculo del tiempo de respaldo, pero un poquito vamos a introducirlo a lo que es el UPS para los que están recién conectados en este tema. Entonces luego ya nos dedicamos a la mayor parte del tiempo a hacer los cálculos. Cuando se hace una instalación de un equipo de seguridad electrónica o un equipo como el que mencionábamos de comunicaciones o un equipo médico, etc. O cualquier equipo, tiene tres cosas importantes con que instalamos, con qué tipo de cables, si le ponemos estabilizadores para que podamos proteger al equipo. Y lo más importante es el tener el respaldo de la información. O sea, cuando un equipo, por ejemplo, que esté funcionando, vamos a poner el ejemplo, un grabador, un ex-vere. Entonces, al menos este equipo debería tener un respaldo de unos cinco minutos, al menos, porque si entra a una casa a los malhechores, entonces al menos va a tardar un tiempo mínimo seguramente en hacer su maldad. Entonces, esos tiempos, bueno, seguramente lo primero que se les va a ocurrir es cortar la luz eléctrica. En este caso, vamos a decir que si está con un UPS, va a poder dar respaldo a ese tiempo y guardar la información. De esa manera vamos a tener las imágenes, etc. Pero si no hubiese un UPS, bueno, no vamos a tener nada de información. Entonces, es muy importante esto. Pero los de los equipos médicos que están, se trata de la vida humana, tiene que estar un equipo ahí doblemente protegido, ¿no? O sea, doblemente podemos colocar UPS en paralelo, que uno esté protegiendo el equipo. Y si es que falla uno, pues el otro está, como está en paralelo, siga dando el respaldo. Entonces, esos tipos de equipos son de tipo online y, bueno, para eso vamos a hoy prácticamente hacer el calco del tiempo del respaldo que se necesita. De esta manera puedan ustedes saber qué equipo contar, con qué cantidad de baterías, para poder tener el tiempo suficiente del respaldo que se necesita. Bueno, lo más importante, como decía, para el buen funcionamiento de estos equipos, se necesita que tengamos una calidad de servicio con un contenido de suministro y, más que todo, una calidad del producto. ¿Qué es calidad del servicio? La calidad del servicio es el conjunto de características técnicas y comerciales que tienen que ver con el suministro eléctrico, que se exige, ¿no? Que es exigido por los consumidores y por los órganos competentes de la administración. Por lo tanto, la calidad del servicio viene configurada por la cantidad de suministro, que es, o sea, la cantidad de suministro que es relativa al número y duración de las interrupciones del suministro. Y la calidad del producto es relativa a las características de la onda de tensión, o sea, la calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. O sea, debemos entregar a la carga una onda sinusoidal pura. ¿Qué pasa cuando no es una onda sinusoidal? Cuando es una onda sinusoidal, bueno, tiene ruido, puede estar la onda deformada. Y, por ejemplo, si se está alimentando a unos motores, los motores de corriente alterna, los pequeños, por ejemplo, ellos pueden malinterpretar esta mala deformación de la onda en una variación de frecuencia. Y como la velocidad, o sea, el funcionamiento de un motor de corriente alterna está basada en la frecuencia de la corriente alterna, entonces va a querer variar su velocidad, pero como no están calculados ni diseñados sus bobinas, entonces comienzan a calentar y pueden llegar a quemarse. Varias veces pasa esto, por ejemplo, que cuando un motor va, se quema y se quema y se quema, ¿no? Uno va, mide también la corriente, también la tensión, entonces lo que pasa es que está recibiendo una calidad de onda totalmente deformada. O sea, esto se produce cuando hay muchas armónicas. Bueno, vamos un poquito adelante, esto vamos a ver, las armónicas. Entonces, esto puede pasar cuando no hay una calidad de producto que se refiere a la calidad de onda. Entonces, el UPS online es el único que puede brindarnos esto. O sea, el UPS puede filtrar los ruidos y él, porque el UPS genera su propia forma de onda, entonces nos va a entregar una calidad de producto pura sinusoidal que pueda hacer que los equipos funcionen bien y no tengan ningún problema. Durante el webinar, cualquier pregunta que quieran hacer, pueden hacerlo para que vayamos respondiendo en el momento y de repente al final del tiempo nos llega a faltar tiempo y no podemos esperar todo. De esa manera, así vamos resolviendo las preguntas sin ningún problema. Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando conectamos los UPS, dos tipos de cargas. Las cargas que son lineales y las cargas no lineales. Entonces, las cargas no lineales son las que, por ejemplo, nos van a generar ruido, nos pueden generar armónica. Entonces, es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta con respecto a esto. Ahora, la unidad de potencia que vamos a manejar para los equipos, para los UPS, como también para los reguladores, porque vamos a describir primero, cuando un UPS está trabajando en línea, cuando un UPS interactivo en línea, entonces él está trabajando como un regulador. O sea, él nos va a entregar una tensión regulada, porque él va a ir dando lo que está resolviendo las primeras anomalías. Entonces, y cuando él entra en modo de batería, entonces ya trabaja como un UPS, o sea, nos sigue dando respaldo eléctrico, ¿no? Pero cuando está en línea, él está trabajando como un regulador. O sea, primero el UPS es un regulador. Luego, ya cuando no hay luz, entonces ya cumple su función de seguir dando la tensión de la misma manera, pero en este caso, tomando como fuente de energía a las baterías. Entonces, las unidades que se manejan en los UPS y en los reguladores, tenemos, por ejemplo, el volamperio, que es la potencia aparente, el vatio, que es la potencia activa, también lo denominamos como potencia efectiva o eficaz. Y el Q, que es el volamperio, pero es como la potencia resistiva, o sea, volamperio resistivo, es la potencia consumida por el sistema, o sea, consumida por el UPS. Como que, digamos que esta potencia, el UPS se lo hace quedar como un trabajo. Entonces, tenemos estas tres unidades de potencia con las que vamos a trabajar. Podemos ver, podemos ver dentro de un triángulo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplito. Bueno, todos conocemos que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, si hacemos un pequeño cálculo, entonces la potencia va a ser, por ejemplo, una batería de, digamos, de 12 voltios por una corriente de 0,7, vamos a tener 8.4 watts. Entonces, la potencia de voltios amperios por amperio sería la potencia aparente, ¿no? Entonces, los vatios serían la potencia real consumida. Pero, ¿cómo sabemos esto? Esto se refiere al factor de potencia, el que da la relación. O sea, el factor de potencia es la relación entre lo que son la potencia aparente y la potencia real. Entonces, por ejemplo, el valor de consumo en vatios, por lo general, es típico de 60 a 70% de su valor de voltaje de voltio amperio. Entonces, para tener la potencia real, multiplicamos nomás el voltaje, perdón, la potencia aparente por el factor de potencia. O sea, en este caso, por ejemplo, si tenemos aquí una potencia de 650 volt amperio multiplicado por también el coseno phi o el factor de potencia, que sería 0,6, nos daría 390 watts. ¿Y para qué nos sirven estos dos valores, la potencia de volt amperio y los 390 watts? Los 350 volt amperio nos van a servir, por ejemplo, para que yo sume, si esto depende de otro equipo que me está entregando, por ejemplo, de un térmico, etcétera, tengo que yo saber cuánto puedo cargarle. En este caso, él va a consumir los 650 volt amperio, porque estos 650 volt amperio van a representar la carga que va a entregar y también, o sea, prácticamente va a ser la suma, va a ser una suma de la potencia real que van a entregar los equipos, más la potencia que el equipo se consuma. Entonces, la suma de las dos potencias va a ser igual a la potencia aparente, y esa potencia es la que va a estar sumando a todos los demás equipos que estén conectados, por ejemplo, a un disyuntor, a un térmico, etcétera. Entonces, para eso me sirve esa potencia. La potencia real, el valor de la potencia real, me va a servir a mí para que yo pueda decir cuántos equipos puedo yo cargar, cuántos equipos puedo conectar a mi UPS o a mi regulador, cuántos equipos puedo conectarlo. Entonces, a esos, ese valor nos va a ayudar, el valor de los watts. Entonces, tenemos que tener bien en claro esto, porque a la hora de hacer nuestros cálculos, tenemos que exactamente saber lo que estamos manejando con bola, con bola amper, y lo que, que es lo que es el valor de la potencia real, porque estos términos vamos a manejar bastante a la hora de hacer el cálculo. bien, a ver, vamos a ver si es que hay alguna pregunta, por el momento nada, pero ya les digo que puedan hacer sus preguntas en el momento que les quieran. Bueno, con esta breve introducción, entonces un poquito describiremos un poquito a los reguladores y luego nos vamos netamente a lo que nos toca hoy, los UPS. Un regulador, o también le llamamos estabilizador de tensión, es un equipo electrónico o electromecánico destinado a dar una tensión estabilizada en su salida, por ejemplo, de 220 volt, etcétera, aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más bajo o más alta del valor que utilizamos. O sea, si la variación del voltaje de entrada es 240 o 190, él siempre nos va a entregar, por ejemplo, 220. Eso es un estabilizador. Lo mismo hace un UPS. Un UPS también decimos que es igual que un estabilizador. O sea, por más que varíe la entrada, él siempre nos va a entregar una tensión de salida regulada y estabilizada, sea este UPS online o interactivo. La precisión. La presión de un estabilizador es la exactitud de la tensión de salida de este estabilizador. Habitualmente se expresa en porcentaje, por ejemplo, más o menos 5%, 2%, etcétera. Y cuanto menor es el porcentaje, más exacta es la tensión de salida y mejores prestaciones nos va a brindar el estabilizador. Eso es lo que es un estabilizador, que decíamos que un UPS también es un, trabaja como un estabilizador. Se utilizan, por ejemplo, para, o sea, los reguladores, los estabilizadores se utilizan para proteger cargas de tipo, por ejemplo, como las DVDs, etcétera, ¿no? O sea, los televisores, todos los equipos electrónicos. Bueno, ahora tenemos tres tipos de estabilizadores. Los estabilizadores por pasos, los estabilizadores continuos, y los estabilizadores... Ferroresonantes. Nosotros hoy vamos a ver, o sea, trabaja como un estabilizador por pasos. Los estabilizadores continuos, los estabilizadores ferroresonantes, son otro tipo de estabilizadores, son más para la industria. Bueno, entonces, además son de gran potencia. En cambio, los estabilizadores que nosotros comercializamos, comercializamos, o lo que siempre habitualmente vemos en el tipo de instalación que hacemos, son los estabilizadores de paso. Y ya, para mayor, ya, por ejemplo, para tener una carga un poquito más grande, ya nosotros utilizamos, ya no un estabilizador, sino un UPS online. El UPS online va a ser un estabilizador de mayor potencia. Entonces, eso es lo que es un estabilizador. Estos estabilizadores, de que los llamamos por paso, el principio de funcionamiento de estos estabilizadores se basa en la elección de una u otra derivación de un autotransformador, según el valor de la tensión de entrada. El modo de operación básico de un estabilizador se muestra en esta figura que les estoy mostrando acá. Por ejemplo, aquí tenemos la carga, de acuerdo a un control que es un control micro, que va a través de un microcontrolador, él va moviendo un dispositivo electromecánico para que vaya dando por pasos, haciendo que se mantenga la salida siempre constante, o sea, siempre se haga 220. Eso es lo que hace un estabilizador. Ahora, también, por ejemplo, esto es como decíamos, los estabilizadores tienen las medidas, digamos, en volampere por el factor de potencia. De esta manera sabemos el valor de cuánto podemos dar de carga a estos estabilizadores. Además que llevan unos supresores de picos, que aquí, ¿no?, que hay unos supresores de picos que se contiene un elemento llamado baristor. Este baristor hace que cuando hay un pico, él hace un recorte, lo llaman corta pico. Entonces, hay unas regletas que lo llamamos a veces corta pico, las regletas son nada más que el corriente es que sea un conector que echó a la línea, pero no tienen este baristor, entonces no van a funcionar como corta pico. El corta pico tiene, también un PDU, bueno, sí tiene estos corta pico, tiene estos baristores. A eso se refiere. Todas las fuentes de potencia de switch, su chat, los condentales, debido a las características de entrada del conversor de tubo, presentan un factor de 0,6, 0,7, que es el factor de potencia. Acá tenemos, por ejemplo, los cuatro ejemplos de unos estabilizadores, por ejemplo, este 600 Watt y su potencia real será unos 300, 350 Watt. Bien. Entonces, ahora vamos un poquito a diferenciar los UPS interactivos y los UPS online. A ver, a ver, un segundito, vamos a... Allá. Gracias por lo que me están indicando que de repente rato, rato se pierde el audio. Un ratito voy a revisar, a ver. Ahora creo que está bien. Hola, hola. Hola. Ya. Bien. Entonces, un sistema de alimentación, que también lo conocemos como PET, siglas en inglés, es un dispositivo que permite mantener la alimentación eléctrica mediante baterías. O sea, cuando ya no hay tensión de líneas, él nos sigue dando la tensión, pero utilizando la energía que ha sido almacenada en las baterías. Cuando falla el suministro o se produce una anomalía eléctrica, por ejemplo, una sobretensión. Bueno, el quien ha inventado este UPS es un invento que lo coloqué abajito para que ustedes lo vayan leyendo. Y ahora vamos un poquito a entender qué son las anomalías. Las anomalías, en general, se clasifican en nueve. Pueden fallar la tensión, bajar la tensión, subir la tensión, o la tensión está baja, o la tensión está alta. O sea, cuando decimos tensión baja, es que constantemente se bajó la tensión, o constantemente está tensión alta. Pero cuando baja la tensión, es cuando se refiere a que en una forma instantánea baja la tensión, o sube, o hace esa variación. También otra anomalía es el ruido eléctrico, o las variaciones de frecuencia, las conmutaciones transitorias, o las distorsiones armónicas, que son las más difíciles de poder detectar. Bueno, en realidad, vamos a ver, entonces vamos a ver un poco de las armónicas. ¿Qué son las armónicas? Bueno, son, bueno, las armónicas, como ahí lo coloqué, son múltiplos de señal de entrada. Entonces, esta distorsión no es tan importante, pero es más difícil de detectar. Pero vamos a ver un siguiente cuadrito, una siguiente lámina, para que podamos entender mejor. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, aquí tenemos las armónicas, que son un múltiplo de esta señal, que es la original, la sensualidad. Tenemos, por ejemplo, las diferencias armónicas. Si yo hago una suma, si yo hago una suma, por ejemplo, de estas tres ondas, si sumo, porque estas son, digamos, representación gráfica de una expresión matemática o de la, o sea, de las ecuaciones de estado que tiene cierto equipo, ¿no? Entonces, son de las armónicas, entonces, si sumo estos, las puedo grabar, nos va a dar una gráfica como esta. Estas son las que se pueden ver en un osciloscopio. Entonces, esto ya es una onda deformada, por ejemplo, por ejemplo, las sumas armónicas, la cual puede, por ejemplo, malinterpretar como un cambio de frecuencia. Cuando la onda de corriente o de tensión medida en cualquier punto de un sistema eléctrico se encuentra distorsionada con relación a la onda sinusoidal que idealmente deberíamos encontrar, se dice que se trata de una onda contaminada con componentes armónicos. Eso es lo que es la distorsión armónica. Entonces, justamente a este problema es lo que ataca, lo que nos va a poder dar solución un PC online. Anteriormente, o sea, antiguamente, aunque aún algunos lo siguen haciendo, pero para poder dar solución, algunos optaban por dar unos transformadores de aislación, nosotros hacemos un sistema de un tablero con condensadores, filtrar ciertas frecuencias y de esta manera tratar de eliminar las distorsiones. Pero hoy en día lo que más nos va a ayudar a resolver el problema justamente son los PC online. Bueno, los, las, estas, ¿con qué frecuencias suelen, suelen ocurrir lo que son las arombalías eléctricas? Bueno, las de, como hemos dicho, que son nueve, entonces, las que son del tipo uno, siempre, digamos, tenemos constantemente que se ha ido a la luz, cuando se pierde la luz, ¿no? Se va a la luz. Entonces, lo que pasa es que, por vez que se vaya, él nos va a seguir dando una atención. Las de tipo dos y tres, bueno, estos son, a veces pasan más desapercibidas. La, 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 la casa más habitual, como a veces nosotros mismos, cuando los consumidores de, 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 próximos al conectar, de conectar equipos de, de alta capacidad, cuando están con el aire acondicionado, valienteza de las luces, y si no está bien dimensionado el cable con el que han instalado, se nos va a ocurrir esto, ¿no? Que después de subir, bajar la tensión. Bueno, las de, las de tipo cuatro y cinco, que son las más, bueno, los vemos habitualmente en zonas rurales, cuando, por ejemplo, un consumidor está al principio o al final de una línea, si estamos próximos a una, a una subestación eléctrica, y si es que no tiene alguna situación por ahí, entonces, tendremos que tener una tensión superior a lo normal. Si estamos alejados, entonces, una tensión superior a lo normal. Entonces, bueno, si, si nuestros equipos no son autovoltaje, vamos a tener ciertos problemas, pero son autovoltaje, de repente, no lo van, no lo van a notar mucho. Entonces, en cambio, las, las que son las del tipo número seis, siete y ocho, son tanto difíciles de dejar los instrumentos de medición especializados, no suelen ser preocupantes, a los que tengamos equipos muy sensibles, como, por ejemplo, como, por ejemplo, instrumentos médicos, o de laboratorios, servidores, etcétera. Pero, las del tipo nueve, no son tan raras, aunque, igualmente, son demasiado difíciles para poder detectar. La causa más habitual es empleo, por ejemplo, de un sistema de energía, que son de ondas cuadradas, que son más económicos, etcétera, que tienen una onda de salida de mala calidad. Los equipos que sufren, suelen ser los que tienen algún tipo de motor de colina carterna, y los ordenadores de fuentes avanzadas. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Estas son las del tipo nueve, esta anomalía del tipo nueve, justamente son esas las, con las que tienen, con las distorsiones armónicas. Bien, creo que hemos hecho una breve introducción sobre estos equipos, y ya vamos a poder, con estos ver, hacer nuestros cálculos, tomando en cuenta todas estas cosas que nos van a saber, cuándo nos va, nos va, nos va, nos va a dar solución. Pero, lo último que vamos a diferenciar o conocer, los dos tipos de UPS. Tenemos dos tipos de UPS, los interactivos y los online. En realidad son tres, que son las offline, que son las standby, o la inline, que serían la línea interactiva, o sea, los UPS interactivos, y los online. ¿Se diferencian en qué estos UPS? El primero solamente me va a dar solución a las primeras tres anomalías. El interactivo me va a dar solamente solución a las primeras cinco anomalías. En cambio, el UPS online es el UPS que me va a solucionar absolutamente todas las anomalías. Entonces, esa es la diferencia entre un interactivo y un online. A ver, un segundito. A ver, un segundito aquí. Me refiero a sus baterías, dicen no entiendo. No entiendo. No entendí bien la pregunta. Me dicen, me refiero a sus baterías. Si la puede volver a escribir su pregunta, por favor. Compañero. Ahí está el estimado. Bien. Entonces. Entonces, veamos cómo trabaja un UPS interactivo. Estamos haciendo un resumen breve sobre lo que son estos UPS para lo que vamos a hacer trabajar fuertes la parte de escala. Ya entendamos. Cuando un sistema interactivo está en modo de línea, está en modo de línea, entonces recibe la alimentación de línea que va a alimentar a un cargador y también va a alimentar a la carga, va a dar la estabilización. O sea, va a estar trabajando como un regulador a la que... Perdón. Un momentito, vamos a contar la pregunta. Dice, resolvería el inline, me refiero a sus baterías. El inline exactamente lo que hace cuando se va la luz, él va a seguir dándonos la luz. No, me lo va a seguir dando. O sea, se va a dar el inline, porque eso es un UPS. Pero lo que no va a hacer es el inline, por ejemplo, cuando hay una bajada de tensión constante, él no nos va a resolver el problema. Eso ya nos resuelve un UPS interactivo. Es la pregunta que decía a cada uno de los participantes que se refería al UPS inline. Perdón. Seguimos, entonces, en cambio, cuando está en modo de batería un UPS interactivo, agarra la fuente de energía de las baterías, de las baterías, y lo que hace él es nos convierte a través de un inversor en corriente alterna, y de esta manera se sigue alimentando. Eso es lo que hace un UPS interactivo. Bueno, aquí tenemos unos cuantos, cuantos de un UPS interactivo. Por ejemplo, el cliente es de 500 volampere, que es su potencia aparente, y nos va a entregar 250 watts, que es la potencia real. Y los otros 250 watts, perdón, los otros 250 de potencia, que sería la potencia reactiva, es la potencia que él se lo consume por su trabajo. Muy bien. Ahora veamos cómo trabaja un UPS online. Cuando está en modo de línea, cuando está en modo de línea, él va alimentando a un cargador de baterías, y también, miren lo interesante que es el online, comienza a convertir la corriente alterna en corriente directa. La corriente alterna es en corriente directa. Al convertir la corriente alterna en corriente directa, prácticamente hay todo lo que son las distorsiones, los ruidos, desaparecen. Porque el corriente continua, solamente que hay expositivo negativo, puede haber un pequeño ripple, pero eso es lo más, tiene un sistema de conversión bien sofisticado, que casi es ripple, y bueno, idealmente casi cero, porque idealmente no hay ese cero, pero es muy bajo, digamos, el ripple. De todas maneras, ahora, a partir de esa corriente directa, él genera su propia corriente alterna. O sea, es como un motor estático. El UPS online es un motor estático. Entonces, él genera su propia corriente alterna. En esto, al generar, nosotros podemos acceder a poder configurar la frecuencia, si queremos que sea en 50 o en 60. Entonces, podemos hacer esa configuración. Entonces, ya nos va a entregar a la salida de una carga de corriente alterna con una calidad de producto. O sea, con una onda sinusoidal totalmente pura. O sea, con calidad de producto. eso es lo que hace el UPS online. Bueno, también, aparte que él va, tiene su cargador de batería y va a ir cargando batería. Cuando trabaja en modo batería, cuando trabaja en modo batería, lo que hace es agarra la, la energía de la batería lo acondiciona con un control de C a de C y va a alimentar al inversor de corriente directa para convertir en corriente alterna, al igual que en modo de línea. Por eso es que estos UPS a veces tienen, reciben el nombre de ser de doble conversión. ¿Por qué? Porque primero convierte de corriente alterna directa, luego convierte de corriente directa a corriente alterna. Ahí está la doble conversión. A veces lo llaman por eso lo llaman UPS de doble conversión. Pero un UPS online tiene un tercer modo de funcionamiento, un tercer modo, que se llama el modo bypass, el modo desvío. En los UPS, por ejemplo, de CDP, tienen dos tipos de bypass, el bypass electrónico y el bypass mecánico. El bypass mecánico se utiliza, por ejemplo, cuando yo quiero prácticamente dejar aislado al UPS de la parte electrónica para hacer algún mantenimiento, por ejemplo, cambio de batería, cambio de alguna tarjet, etc. Pero también tiene un bypass electrónico. El bypass electrónico se utiliza para que yo pueda acceder a programar dentro del UPS. O sea, primeramente, yo coloco en bypass electrónico, o sea, él sigue dando la, regulando la posibilidad a la carga, pero no, no, pierde el control. El control lo tomamos nosotros para poder cambiar la programación en línea. Podemos hacerlo, por ejemplo, si el UPS tiene una tarjeta SNP, o sea, es una tarjetita con la cual yo puedo acceder remotamente, puedo remotamente también hacer la conversión, cambiar de cualquier valor que yo necesite. Entonces, para salir de la programación, nuevamente se vuelve a su trabajo normal del espalda. O sea, el UPS, el CDP, tiene esos dos tipos de bypass, bypass mecánico y bypass electrónico. Eso pasa tanto en los UPS, en los UPS online, monofásicos, bifásicos, trifásicos. Los UPS, por ejemplo, interactivos, son simplemente monofásicos, no hay, no hay, este, UPS interactivos trifásicos, ni trifásicos. Trifásicos, más que todo, no hay. Entonces, esa es la idea. Bien, esta marca CDP, bueno, tiene todas, tiene, por ejemplo, lo más importante que con la norma UL, la norma UL, la UL, no es lo mismo que el estándar, la norma, no es lo mismo que el estándar. La norma es algo de cumplimiento obligatorio, en cambio, el estándar es algo opcional. Y bueno, entonces, ahora, ya, para empezar nuestro hacer, para empezar nuestro cálculo, vamos a un poquito a ver lo que son las baterías, porque ahí se centra prácticamente todo el cálculo. Porque lo único que se hace para calcular el tiempo de descuento es cuántas baterías tengo, cuántas de energía tiene almacena la batería, cuánto es la carga, por lo tanto, en cuánto tiempo se va a acabar esa energía. O sea, al decir, la batería almacena carga eléctrica, la carga eléctrica se está refiriendo a la cantidad de electrones. Entonces, cuántos electrones, cuánto de carga, porque la carga es un clon, no, el clon es, digamos, una carga es, digamos, un amper, vale, de acuerdo, el número de abogado, 6 millones y 240 mil electrones más. Entonces, así podemos ver la carga de electrones, entonces, es la energía. Si cantidad se ha almacenado, cuánto tiempo nos va a dar respaldo. Eso es lo que vamos a hacer en la calma. Entonces, las baterías, un poquito para que entendamos, como batería, por ejemplo, al dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en eléctrico, en eléctrico, es una batería. Bueno, les coloco qué años se puede describir trabajando, botes, etcétera, que es eléctrico, y eléctrico, y eléctrico, Bien, entonces, vamos a ver un poquito sobre la descripción de esto, por ejemplo, la capacidad, digamos, de la batería. Bueno, viene a ser el producto de la corriente a la que se descarga, multiplicado por el número de horas de descarga. Durante todo el proceso, la batería deberá mantener el voltaje en su voltaje en mayor o igual a 10.5 voltios. Las unidades de la batería son el voltio y el medio hora. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una batería de 12 voltios y tiene una, una, es de 7.5 amperios, él quiere decir que esta batería me puede a mí entregar 12 voltios y 7.5 amperios durante una hora. Durante una hora. a eso se refiere en la amperora. Cuando yo digo tengo una batería de 12 voltios y tengo de 100 amperora, entonces, eso quiere decir que esa batería es capaz de entregarme a mí 12 voltios y 100 amperes durante una hora. Entonces, vamos a ir variando. Si me entrega, pues, por ejemplo, si son 100 y me entrega 50 amperes, entonces, durará dos horas. No es así. ¿Por qué? Porque la carga y la descarga de una batería no es lineal, es logarítmica. O sea, no se puede así dividir aritméticamente. Entonces, si lo hacemos así, pues, no vamos a tener un cálculo exacto del tiempo que vamos a tener. Repito, la carga y la descarga de una batería no es lineal. A ver, un momentito. Bueno, seguimos. Las baterías de CDP, por ejemplo, una batería de uso general puede tener una vida de cinco años siempre que está en servicio flotante. en servicio flotante quiere decir que siempre se mantenga cargada. O más de 260 ciclos al 100% de descarga en el servicio de ciclo. Y entonces, la batería de repente puede durar menos de un año si cada vez se descarga y se descarga y se descarga y se descarga y se descarga. Si es bastante la confrecuencia la anomalía con la primera anomalía, entonces, ¿qué va a hacer? Podría tener, si en un año llega a tener mayor de 260 descargas, ciclos, esa batería ya no tiene vida o puede durar cinco años. Entonces, por lo general todos se han tomado como ya una precaución de que siempre los UPCs los cambian baterías cada año. Entonces, en nuestro caso en CDP, nosotros tenemos las baterías para que puedan cambiarlos, les vendemos las baterías. Bueno, lo otro nos vamos a ver un poco de lo que es la parte de este, una parte vamos a ver, la parte de las curvas de las baterías. bueno, el tiempo de duración va a durar siempre cuando estén en una temperatura de, digamos, de entre 17 y 21 grados, que es la temperatura estándar de cableado estructurado, entonces, él va a poder tener esos cinco años de vida, pero si no, va a tener, por ejemplo, si está en una temperatura de 40 grados, él podría tener máximo una vida útil el de 2 ahora, siempre en las curvas hemos visto estos términos que es C1, C2, que se refiere a los puntos de carga, para que tome en cuenta para hacer los cálculos. Bien, ahora vamos a hablar un poco de mantenimiento, se los dejo ahí, listo, muy bien, ahora vamos a empezar lo que es más importante para hacer el cálculo, ¿ya? Tenemos dos formas, vamos a primero hacer por cálculo utilizando los formos matemáticas, y luego vamos a hacer otro a través del software, un hacky también, ¿no? Entonces, vamos a hacer. Pues en caso, antes nos ponían el software y bueno, después decían que ahora todo aquí a la persona que ha participado en este curso, me puede escribir o mandar un mensaje a WhatsApp o ahí voy a dejar el teléfono y yo les voy a enviar el software con el cual vamos a hacer el cálculo. para hacer nuestro cálculo nosotros necesitamos resolver las siguientes variables. Primero, debemos conocer la potencia de la cara, la potencia real que le vamos a colocar al UPS. La potencia del UPS, o sea, la potencia aparente del UPS, esto lo tenemos de la UPS que vamos a utilizar, el factor de potencia de la UPS que es menor o igual a 1, o también lo llamamos de la potencia o fin, el número de baterías que lleva la UPS, los amperios hora de la corriente de la batería, los datos de la UPS, el factor de carga que está en fase porcentual, esto vamos a calcular. La intensidad de la descarga mientras tenemos que calcular esta variable se calcula. La constante de descarga también vamos a calcular, esto no se coincide ciertamente. En fin, estos datos que tenemos que calcular dependen de la carga que le vamos a colocar al UPS. El tiempo total de descarga que va a ser tiempo total de descarga en minutos y luego los convertimos a horas minutos. tenemos que tener también si el UPS tiene bancos de batería, el número de bancos de batería y la cantidad, o sea, el número total de batería de bancos de UPS. Entonces, con esto podemos poder tener ya en el final las horas de respaldo y los minutos de respaldo. bien, vamos entonces a hacer nuestro primer caso. Yo tengo que calcular la carga en potencia activa. ¿Cómo hago eso? si yo tengo la potencia de volampere va a ser la potencia real dividida entre la potencia del factor de potencia. Entonces, si la potencia del volampere es mayor a la potencia del UPS, o sea, a ver, yo necesito que una potencia real, digamos, tengo 300 vatios, voy a dividir entre 0,9 digamos, o entre 0,6. Ese valor, si ese valor va a representar la potencia aparente de la carga. Si esa potencia aparente de la carga es mayor a la potencia del UPS, entonces, pues, el UPS no puede dar respaldo porque su potencia es menor. O sea, por ahí partimos. O sea, en ese caso ya no puedo utilizar ese UPS. Tendría que buscar otro UPS de mayor valor para que pueda dar respaldo. Si no, si usted lo coloca esa carga, pues, el UPS se va quemando, ¿no? O sea, porque va a estar sobrecargado. El otro, hay que calcular el factor de carga. El factor de carga es nomás la potencia aparente, digamos, de la carga, de la carga dividida entre la potencia del UPS. Ese va a ser el factor de carga. Multiplicamos por 100, nos va a dar el porcentaje. Repito, es el valor de la potencia de volampere que hemos calculado aquí arriba, esta potencia de volampere, que es la potencia aparente de la carga que se lo calcula partiendo de su carga de su potencia real. Eso dividido entre la potencia del UPS que vamos a utilizar. Entonces, multiplicado por 100, ese es el factor de carga. Bien. ahora seguimos con nuestro cálculo. Ya ustedes desde luego van a estar en su casa, van a estar haciendo ya los ejercicios. Cuando ya tengamos aquí nosotros los cursos presenciales, vamos a dedicarnos a hacer un buen rato para hacer un cálculo directamente así. Bien. Ahora calculamos la intensidad de descarga. La intensidad de descarga es la potencia en watts de la carga y eso se divide entre 0.85 por el número de baterías del UPS. También, si está con bancos de batería, tenemos que tomar en cuenta el número de bancos de batería, o sea, la cantidad de baterías que lleva cada uno. Esto es algo que estamos tomando en cuenta no tiene nada que ver si son interactivos, si son online, etcétera, si son monogánicos o son trifásicos. La única diferencia va a ser al capturar la potencia aparente donde vamos a tener que colocar el valor del factor, perdón, del factor del valor del coseno phi, el factor de potencia que va a ser 0.6 o 0.9 o 1, ¿no? Entonces, ese valor va a definir si es, va a estar diciendo si es, digamos, si es interactivo, si es monofágico, bisbágico, trifásico. Entonces, porque al final de cuentas, las baterías no saben, pues, si son monofágicos, o si no. Ellos simplemente están diciendo en cuánto tiempo se va a gastar sus electrones, en cuánto, su carga eléctrica, cuánto tiempo va a poder dar respaldo. Eso entonces, pues que el cálculo que vamos a hacer es válido para tanto los interactivos monofágicos o para los, para los online que sean monofágicos, bifágicos o trifásicos. Bueno, luego, finalmente, vamos a calcular la constante de carga. La constante de carga es nada más que la corriente de descarga, o sea, el cálculo de intensidad de descarga dividido entre los amperios hora, o sea, el valor de amperios de la batería, por ejemplo, de las baterías, o sea, si tengo, por ejemplo, una batería que sea de 7.5 amperios, ahí va a ser amperios hora 7.5 amperios, o sea, esto que nos va a decir, para tener un cálculo exactamente, no podemos agarrar baterías, digamos, de 12, de uno que sea de 9, otro de 7, no, ¿por qué? Porque tienen todos iguales, para que hay un cálculo exacto, o cuando vamos a colocar cálculos, vamos a colocar UPS en paralelo o con bancos de baterías, las baterías deben tener el mismo valor de la misma intensidad, o sea, el mismo valor de amperios hora. Finalmente, finalmente, tomamos, vamos a hacer el cálculo del tiempo total de descarga, en la forma que vemos abajo, que va a ser el tiempo total, el tiempo total, ahí tenemos, en amperios hora de las baterías, podemos decir que sea 9, o puede ser de 18, o puede ser 100, etcétera, por 60 minutos, por el valor de una hora, dividido entre la intensidad de descarga, y eso va a ser a la raíz cuadrada de de la constante de descarga, y esto es dividido entre 2 más 1.05, estos valores son valores de factor de seguridad, así que, así como hacemos algún cálculo, multiplicamos por 1.2 para tener un factor de seguridad. ahora, si reemplazamos todo eso, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, bien, ahora, si el, si el tiempo de descarga total es mayor a 59 minutos, entonces podemos calcular las horas y minutos correspondientes, bueno, las horas van a ser en tiempo total por una hora dividido entre 60, eso es lo que nos va a quedar en hora, si el, si corresponden los minutos, si tenemos saldo los minutos, entonces tenemos los minutos, las horas por 60 dividido entre una hora, eso nos va a dar el tiempo en minutos. bueno, cuando tenemos calcular el tiempo de descarga con bancos de batería, lo único que vamos a modificar en la ecuación anterior va a ser el cálculo total de baterías por banco más las baterías del UPS, o sea, el número total de baterías va a ser el número de baterías por banco a esa cantidad le sumamos el número de baterías de los UPS, por eso teníamos el total el total de número de batería y también tenemos que calcular nuevamente la intensidad de descarga, ¿por qué? porque el número de banco de baterías ha variado la potencia en watts de carga y dividido entre 0.85 por la intensidad o sea, por el número de baterías por 10 entonces, bien con esto calculamos nuevamente la constante de descarga una vez que hemos hecho todo eso entonces vamos a reemplazar vamos a reemplazar en la siguiente ecuación en el tiempo total o sea, ahí tenemos ya tenemos el valor de la intensidad de descarga la constante de descarga y el valor del amperio hora de las baterías entonces por el tiempo una vez que hacemos lo mismo podemos sacarlo en horas y en minutos a ver si tenemos alguna alguna pregunta no olviden de descargar el documento luego ustedes tienen cuando se han escrito les ha llegado a sus correos un link a donde ustedes pueden ustedes directamente descargar su certificado que viene con su nombre y se les van poder descargar su certificado de participación de este webinar de esta manera se hacen los cálculos yo sé que no tenemos mucho tiempo para hacer un ejercicio completo pero ya vamos a tener clases presenciales donde vamos a hacer estos cálculos de varios de varios formas bien ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a hacer un software este es un software que está certificado por CDP está funcionando implementado en varios países entonces este este software nos va a poder ayudar a hacer lo mismo que el anterior pero tan simplemente tenemos que colocar el valor en el en la carga total en Watt vamos a hacer ese 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 cálculo entonces este software como les decía está certificado por CDP bien vamos a hacer un pequeño ejemplo ahí llevamos nuestro nuestro calculador entonces colocamos acá voy a colocar por ejemplo eh cuatro mil quinientos watts cuatro mil quinientos watts entonces le damos calcular tiempo y me saca que actualmente yo tengo por ejemplo estos dos UPS el de diez KVA que puede darme a mí trece minutos de respaldo el UPS de seis KVA este es el modelo UPO 226 puede darme un respaldo de nueve minutos vamos a elegir este este sería el UPS y aquí está la potencia es de diez KVA la potencia del UPS la carga actualmente es de cinco KVA que estoy yo dando haciendo un segundo factor de cara cincuenta por ciento factor de potencia cero coma nueve aunque ahora tenemos UPS que son de uno de un factor de potencia uno con veinte baterías de nueve amperos este UPS tiene veinte baterías de nueve amper y luego el tiempo de espalda trece minutos si yo quiero tener más tiempo de espalda lo que vamos a hacer es incrementar bancos de batería si coloco un banco de batería entonces voy a tener cuarenta y nueve minutos cada banco de batería viene con cuarenta baterías por banco de nueve amper hora cuando yo aumento batería lo que aumenta es el tiempo de respaldo con dos bancos tendría una hora y veintiocho minutos no aumenta la potencia no es que este va a tener mayor potencia no lo que aumenta el tiempo de respaldo consumimos conservando su potencia el watts que puede entregar este UPC por ejemplo soporta hasta tres bancos de batería algunos soportan dos otros soportan un poco más bien entonces si yo por ejemplo colocaría uno que lo coloca pedido pero tenemos un trifásico actualmente tenemos por ejemplo este UPS el UPS de el UPS de treinta y tres acá está este el UPO el UPO treinta y tres de diez KVAs este por ejemplo es trifásico este nos duraría trece minutos si este le coloca ese soporta tiene hasta puede soportar hasta cuatro bancos de batería si coloca un banco con una hora y minutos este tiene por banco sesenta baterías este es un UPS ya trifásico el UPO el UPO once un UPS monofásico el UPO veintidós un UPS monofásico y bifásico el UPO treinta y tres es un UPS trifásico los bifásicos por ejemplo en nuestro país nosotros tenemos bueno alimentación bifásica a veces en La Paz en Coseván también tenemos en ciertas zonas corrientes bifásicas bifásicas que alimenta ciento diez más ciento diez fase fase a fase entonces sumado nos da el valor de que que sea como un monofásico pero es bifásico y el trifásico bueno es de la gama industrial bien ahora vamos a hacer otro cálculo un poco más pequeño yo quiero calcular ciento cuarenta y cinco watts pero lo voy a querer calcular en este caso en un UPS interactivo aquí coloco selecciono el interactivo entonces hago mi cálculo ajá por ejemplo en el interactivo este UPS el Smart 1010 el UPS el Smart 1010 que es una que tiene una potencia de cien volampere la carga es de doscientos noventa volampere ¿de dónde sale ese valor de doscientos noventa volampere es el valor que se calcula que se calcula el volampere de la carga o sea esto dividido entre cero punto cinco es doscientos noventa es el volampere si este valor es más grande que este entonces UPS no da en este caso aquí por ejemplo si lo coloco no va a el software solamente va escoge a los UPS que pueden dar de espalda si coloco por ejemplo aquí tres mil tres mil quinientos lo enviamos no hay UPS que pueda calcular si no pueda soportar si hubiese algún UPS que pueda soportar el CDP puede hacer si no no hay entonces el factor de carga veintinueve por ciento el factor de potencia cero coma cinco por ciento de acá del valor del UPS este lleva una batería de nueve amper hora y para una carga de ciento cuarenta y cinco watts entonces él me va a dar veintidós minutos de respaldo este no lo puedo seleccionar esto porque él no tiene no tiene bancos de batería no tiene bueno lo que tenemos aquí abajo nos puede ayudar un poquito por ejemplo si yo quiero calcular a ver un XBR que tenga que funciona a doce voltios y funciona por decir que unos tres amperes o miliamperes para el caso de batería en este caso vamos a decir que suba con tres amperes tres amperes son treinta y seis vatios cantidad yo tengo uno uno un XBR cargar a la lista y ahora puedo tomar por ejemplo las cámaras cámaras en este caso también podemos colocar directamente aquí a la potencia puede ser una cámara con por ejemplo seis watts seis watts entonces coloco unas digamos doce cámaras doce cámaras entonces asignar ya tenemos acá los los valores cargar lista ese es mi valor de total que yo necesito calcular tiempo mire este 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 podría darme veintiún minutos para ese deber o sea para si quiero más tiempo si quiero más tiempo coloco un online un online un online coloco y mira ahí está por ejemplo el upo el upo el más pequeño aquí está le ponemos esto de más alta de potencia más alta a potencia más baja el upo once que es un upo de un kba me podría dar un respaldo de cincuenta y ocho minutos y a este si quiero más tiempo a este si puedo agregarle yo puedo agregarle bancos de batería en ese caso coloco acá y coloco un banco de batería entonces este viene con seis baterías por banco me va a dar ya tres horas y quince minutos de un a ver vamos a ver creo que están preguntando aquí puede faltar el link donde se encuentra el proceso para la sesión de los tres o no yo los voy a ver en mi whatsapp ahí los voy a enviar para que tengamos un contacto o alguna otra pregunta bien antes se le daba un link pero hasta siete horas se quitaban entonces para evitar eso es que ustedes cuando puedan me envíen un mensaje o me escriben un correo y yo les envío el el software de esta manera vamos a tener más seguridad de que ustedes cuenten con el software bueno este es un cargo de carga que hacemos con ustedes estos por ejemplo son los UPS de U monofásicos de esa manera vienen los monofásicos aquí tenemos un poco más para que lo vayan leyendo ya posteriormente vamos a pasar a configurar los UPS en otro curso estos son los UPS bifásicos monofásicos del UFU 22 y finalmente tenemos este UPS trifásico UPS trifásico que es su pantallita que tiene aquí para poder hacer la programación todo por programar UPS monofásicos bifásicos y UPS trifásicos muy bien ahí les dejo mi correo y mi celular que está con whatsapp para el contacto al cual yo les voy a poder enviar el software lo que ya me está interesado lo van a escribir y van a encontrar para que así puedan lo puedan espero que esto les haya servido y y sea desde haya sido que haya aportado sus conocimientos para que podamos tener un mejor servicio en la alimentación de nuestros equipos electrónicos que tengan un buen de estos días el día para estar descubriendo hasta otra oportunidad en el siguiente webinar vamos a hablar sobre sistemas online los sistemas de UPS online configuración y todo eso ojalá ya sea presencial